Existen distintos misterios en el universo de Juego de Tronos, desde el Príncipe Prometido hasta los Caminantes Blancos. Pero el misterio sobre el origen del poder de los Targaryen es uno que aún no se ha explicado. Se sabe que estos tienen la habilidad de convertirse en jinetes de dragón, una conexión física y casi espiritual que más nadie en Poniente ha podido lograr. Sin embargo, hay un poder que no es tan llamativo, pero que podría ser de más importancia para esta familia. Muchos de los Targaryen son soñadores, pues tienen la habilidad de ver eventos del pasado y el futuro, algo que les ha permitido escapar de la destrucción varias veces. La última de las soñadoras Targaryen fue Daenerys, y tras sus visiones podría encontrarse el futuro de este universo. ¿Qué tal si Daenerys vio más allá de su propia muerte? Hoy vamos a hablar de las visiones de la madre de los dragones. Daenerys, la última soñadora Targaryen. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Durante la Casa del Dragón, escuchamos de Viserys mencionar que los Targaryen son soñadores. Muy pocos hemos sido soñadores. También supimos de la importancia que tienen los sueños en esta familia, ya que gracias a uno de esos sueños, lograron escapar de la destrucción de Valyria. Fue por uno de esos sueños que Egon el Conquistador voló a Poniente para conquistar y unificar los Siete Reinos. Sabiendo esto, entendemos que los sueños de la Targaryen más poderosa que ha existido no pueden ser subestimados. Aunque en Juego de Tronos vimos cómo Daenerys tenía varias visiones, en los libros es que vemos sus poderes completamente manifestados. La primera visión que Daenerys tiene fue mucho antes del nacimiento de sus dragones. Ocurre antes de su casamiento con el líder de los Traki, donde tiene una visión de su hermano y un dragón. La visión más importante que tiene Daenerys en Juego de Tronos aparenta ocurrir en la Casa de los Eternos. La Casa de los Eternos es el centro de poder de los brujos de Kark, un lugar conocido como el Palacio del Polvo. Uno de estos brujos convence a Daenerys de buscar respuestas en este lugar. Es aquí donde la madre de los dragones tiene una visión sobre su propio final. Lo primero que nos percatamos es que cuando Daenerys entra en esta sala, las paredes y el suelo del salón están repletos de algo que aparenta ser ceniza. Y luego vemos el techo del salón destruido. Lo cual podría darnos a entender que la fortaleza roja fue destruida por dragones. Algo que, como sabemos, se cumplió al pie de la letra. Pero luego vemos que Daenerys mira al cielo y comienza a ver nieve. La nieve cayendo sobre el trono era un simbolismo que nos revelaba que Snow o nieve estaría en este lugar. Donde Daenerys suelta la antorcha es el mismo lugar donde ella pierde la vida. La antorcha es la portadora de la luz y el fuego, algo que simboliza a la propia Daenerys. Daenerys no llegó a tocar el trono. Esto también es un simbolismo que nos revelaba que aunque la fortaleza roja había sido destruida, Daenerys no llegaría a reinar. En la escena final de Daenerys se cumplió todo lo que ésta vio en la visión. Comprendimos que ese blanco en el trono eran cenizas y que la nieve que caía en la visión realmente era Snow. Vimos como la luz se apagaba en Daenerys en el mismo lugar, demostrando así que Daenerys era también una soñadora. Ahora bien, si ya vimos como Daenerys se apagará, al igual que la antorcha que estaba en medio del salón, podemos deducir que lo que ocurre a continuación es lo que veremos luego de que Daenerys perdiera la vida. Luego de que Daenerys intenta tocar el trono, comienza a escuchar el grito de sus dragones, como si algo malo les estuviera ocurriendo. Daenerys cambia su mirada y comienza a caminar hacia donde escucha estos gritos. Sin embargo, lo que encuentra es una puerta que la lleva al otro lado de la muralla. Aquí encuentra una caseta similar a la que tenía con su esposo Drogo, donde se encuentra el líder Dothraki, junto a quien pudo haber sido su hijo. Daenerys se cuestiona si su visión es magia oscura, pero Drogo le dice que tal vez es un sueño. Esta es magia oscura, la magia que te apartó de mi lado. Tal vez estoy muerta, y aún no lo sé. O tal vez es un sueño. Y si esto es un sueño, me acuerde al hombre que trate de despertarme. Luego Daenerys rechaza el quedarse en este lugar y escapa para así salvar a sus dragones. Suponemos que realmente estas eran visiones de este mago, para así robarle los dragones a Daenerys. Pero luego de ver el final de Juego de Tronos, nos dimos cuenta que realmente era una visión que Daenerys tenía del futuro. Ahora que sabemos que esta es una visión real, podemos darle un significado al final de su visión. Daenerys escucha como sus dragones están en peligro, y al caminar, se encuentra en un pasadizo hasta la muralla del norte. Esto no hace sentido, porque no ocurrió al final de Juego de Tronos. Aunque Daenerys estuvo en el norte, ella nunca caminó por la muralla o estuvo cerca de la muerte en este lugar. Lo que podría significar esta parte de la visión, es que luego de intentar tener el trono, ella se reuniría con su hijo y con Drogo, pues perdería la vida, mientras que la nieve regresaría a la muralla. Posiblemente Daenerys estaba viendo lo que ocurría con Jon Snow. Así como Daenerys caminó por la muralla, de la misma forma Jon regresó al norte. Pero lo más importante es cómo termina esta visión. Daenerys le repite las palabras que una bruja le había dicho, luego de que Drogo perdiera su alma. Unas palabras que significan nunca. Este final nos da a entender, que aunque Daenerys se reunió con Drogo y con su hijo más allá de la muerte, esta no estaría con ellos mucho tiempo, pues tenía algo importante que hacer. Salvar a sus dragones. Si interpretamos esta visión como algo que ocurriría después de la muerte de Daenerys, significa que Drogon estaría en peligro y que Daenerys regresaría nuevamente a la vida para así ayudarlo. No creo que sea casualidad que en esta visión se mostrara cómo sería la vida después de la muerte, y cómo Daenerys intenta regresar al mundo para salvar a su dragón. Todo esto podría ser un presagio de la resurrección de Daenerys, y lo que podría ocurrir en la próxima serie de Jon Snow, ya que también involucra la gran muralla, y cómo Daenerys podría regresar a ella. Creo que esta visión de Daenerys es sumamente importante para el futuro del universo de Juego de Tronos, y dará mucho de qué hablar cuando comience la serie de Jon Snow. Sin embargo, la visión que Daenerys tiene en los libros en este mismo lugar es una visión muy interesante. Mucho más que la que fue mostrada en el programa, y de esa visión estaremos haciendo un video próximamente. Mientras tanto, cuéntame qué piensas de todo esto. ¿Será que Daenerys tuvo una visión sobre su propio futuro? ¿Será que luego de que ella llegue más allá, regresará a la vida porque aún tiene algo por cumplir? ¿Será que el simbolismo de la gran muralla tendrá que ver con la próxima serie? Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en el cuervo de tres ojos.